Yo soy Cristian Méndez, actual seleccionario nacional al absoluto de Fútbol Playa. Desde que tenía ocho años he jugado fútbol, lo he desarrollado en Nueva Vanguardia de Alcantarilla, de ahí con 15 años salte a las canteras del Atlético Madrid, Real Valladolid, Lorca, Cartagena, hasta que me llegó la oportunidad de poder salir y viajar a Suiza. Firme por el serbe suizo, primera división y debido a diversos problemas económicos que sucedieron en el club, pues desapareció y volví a la región de Murcia y ahí retomé, por así decir, mi actividad con el fútbol, fútbol más amateur, tercera división, segunda B. Bueno, el Fútbol Playa, la verdad es que en Murcia está muy arriesgado, tenemos buen clima, buenas playas, buenas instalaciones para la práctica de Fútbol Playa y mis inicios fueron eso, por así decir, por parte de los directivos de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que insistieron en que fuese. Fui, me picó el gusanillo, a raíz de que me convocó con la Selección Nacional empecé a ver muchos vídeos, era un poco desconocido del fútbol playa, no tenía conocimiento prácticamente de normativa, de nada, empecé a formarme, a conocer jugadores, a entrenar y ya dedicarme, por así decir, los primeros años con páginas a fútbol y fútbol playa, hasta que ya cuando ya tuve la oportunidad de salir a jugar y tal, y a poder jugar con el Fútbol Club Barcelona, competir a un nivel ya más alto, pues tuve que dejar de lado el fútbol, por así decir, y dedicarme los dos últimos años que he estado en Fútbol Playa como activo, ha sido solamente dedicándome a Fútbol Playa. En cuanto a fútbol, bueno, totalmente son diferentes fútbol y fútbol playa. En fútbol, damos cuenta que la superficie es una superficie regular, el fútbol playa es una superficie regular, el bote continuo, mucha interminencia cíclica, de actuaciones, de acciones, el portero interviene mucho en Fútbol Playa, mucho, muchísimo interviene, en fútbol puedes perfectamente estar minutos, 4, 5, 6, 7 minutos sin intervenir y las acciones en fútbol son máximo dos acciones, máximo una acción que puede ser un desvío, un rechazo o un desvío y una parada de bloqueaje. En Fútbol Playa puede intervenir en ataque, que inicio ataque, que me han golpeado, que inicio otra vez, reinicio, es mucho más activo y el portero influye más y tiene que estar mucho, mucho más preparado. La verdad es que yo nunca había trabajado con un grupo de chicas y menos en fútbol playa, femenino, o sea, mi desconocimiento con el fútbol femenino era abismal, no tenía conocimiento. Cuando me diera esa oportunidad, pues lo primero que te voy a hacer, ya que iba a trabajar con la selección nacional de fútbol playa femenino, es informarme de las jugadoras, intentar ver el mayor número de partidos que han disputado la selección nacional con sus clubes, ir a los winners y controlar el mayor número posible de jugadoras, porque para mí era un desconocimiento, empezaba de cero. Yo desde el primer momento se lo dije a las chicas, se lo dije, o sea, tenéis que ayudarme. Yo soy nuevo, estoy formando como un entrador, vosotros tenéis más experiencia que yo como jugadores, yo soy nuevo, tenéis que ayudar. Y el objetivo primordial es siempre que he buscado en los jugadores y en la jugada lo que busca es el lado afectivo, o sea, tocarle la patata del lado afectivo y hacerlas participe de lo que hay. Hablar con ellas con naturalidad, preguntarle por si tienen problemas, si están contentas, si no, que se puede mejorar, que no se puede mejorar. Y luego en el terreno del juego, está claro, le voy a exigir el 200%, le voy a exigir al máximo. Fuera, independientemente de fuera, voy a ser más permisible, voy a tener más diario con los jugadores, sabéis qué opinan, qué opinan, voy a tratar a todos por igual o a todas por igual. Y mi objetivo primordial era formar las que me conociesen cómo trabajaba, lo que quería de cada jugadora, y eso fue en 2018 cuando hice con las chicas. En 2019, un año y medio después, después de jugando europeos donde perdimos con Rusia, después de disputar aquí en Salud, un clasificatorio que entramos muy, muy ajustado, perdiendo los dos primeros partidos, pero yo, como siempre decía a los chavales, ninguna selección va a trabajar ni está trabajando como vosotras, creer el poder. Creímos, le ganamos a la República de las chicas ocho triunfos partidos, y el último partido al ganar y darse los resultados, y entrar como de cara en bola, bueno, pues llegamos a un clasificatorio ajustado. Y a raíz de ahí ya se fijan las chicas. Nosotros habíamos vivido la peor experiencia que habían tenido todas las selecciones. Teníamos ya la experiencia de saber iniciar los partidos perdiendo. Llegamos al mundial como no favorita, por así decir, ya que estaba Rusia, ya que estaba Brasil, ya que estaba Inglaterra. Bueno, pues llegamos de tapada, por así decir, y las chicas empezaron a creer en el trabajo. Todos los partidos empezamos perdiendo, todos los partidos del mundial empezamos perdiendo. ¿Qué hacemos ahora? Se hace lo que se ha entrado. Si ya estamos trabajando y hemos trabajado, que si vamos perdiendo 2-0, lo que hay que hacer, tranquilidad, no ponernos nerviosos. Y en base al trabajo, bueno, fuimos creciendo, fuimos creciendo, y la final, pues bueno, fue apoteósica y para mí ha sido la mayor satisfacción que yo tenía en el mundo de fútbol playa, aparte de mi debut, porque no es fácil, o sea, no es fácil ganar un torneo a nivel nacional, a nivel europeo, pues menos mundial, y bueno, una satisfacción, bueno, súper contento, súper feliz, y para mí es lo que, el siguiente objetivo es poder realizarlo con los chicos, ni más ni menos. Yo tengo muy claro, yo tengo muy muy claro que hay que darle el factor emocional, el factor psicológico con el jugador, con las jugadoras en este caso, porque el fútbol no entiende de género, chicos, chicas, los mismos, no entienden de género, es fundamental, para mí, para mí, es clave, clave, no es lo mismo que un jugador o una jugadora tengan un problema en su casa, y los tengan aquí en esta concentración, que yo sepa y detecte ese problema, y sean capaces de transmitírmelo a mí, no es lo mismo que otro jugador que viene, que no tiene ningún tipo de problema, que no tiene ningún tipo de carga familiar, ni mujer, ni hijo, que se diga exclusivamente a esto, que un jugador o una jugadora que viene, que tiene un hijo, que tiene una responsabilidad de cuidar a su madre, que está enferma, de cuidar a su padre, que está enfermo, que no duerme bien por la noche, para mí no es lo mismo, el rendimiento es diferente a esos jugadores y a esas jugadoras, por tanto, yo intento detectar, o intentamos detectar el colectivo, el cuerpo técnico, detectar todo eso, todo eso, todo ese contexto externo que hay, para a la hora de apretar, a la hora de exigir, bueno, pues a ver a quién pasarle un poco más la mano, con quién hablar para motivarlo más, incentivarlo más, y para mí es fundamental, es fundamental, la que a veces que un jugador o una jugadora esté con la cabeza libre de pensamiento y con confianza hacia el entrado en el cuerpo técnico, lo veo fundamental, y la clave del éxito para mí de las chavalas, y de los chicos de la Sub-21 que han sido dos años seguidos campeones de Europa, ha sido eso, creer en ellos mismos. Joaquín llevaba muchos años, había trabajado muy, muy bien, había conseguido muchos éxitos, había formado muchos jugadores, no me lo imaginaba, yo estaba como formado de la Sub-21, con las chicas, como entrador, y echando un cable a Joaquín en lo que él pedía, y no me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba, pero yo también, inconscientemente, no me lo esperaba, pero yo seguía en mi formación, o seguía formándome, aprendiendo, entonces, bueno, llegó la oportunidad y intentaré no desaprovecharla. El primer reto que tiene la Selección masculina Sub-21 de Fútbol Playa es el clasificatorio para el Mundial. Hemos estado ausentes en 2017 y 2019 en sendos mundiales, y el primer objetivo es clasificatorio para el Mundial. Muy bien, porque tenemos la suerte de que estamos trabajando con auténticos profesionales, aunque no se reconozca Inésia Remunere económicamente, porque al final, bueno, son jugadores de fútbol playa, pero son auténticos profesionales, ellos son conscientes de todo, los jugadores son listos, son inteligentes, yo soy compañero de ellos, ellos me conocen, saben de mis exigencias, y saben que estar aquí es muy difícil. Nosotros siempre les mandamos un trabajo previo, los 15 días antes, para que aquí puedan llegar las mejores condiciones y adapten ya su cuerpo a lo que viene aquí, porque si un jugador viene de fuera, cuando viene aquí lo pasa mal, en aspectos psicológicos, en aspectos técnicos, en aspectos tácticos, en aspectos fisiológicos de todo. Entonces, nosotros siempre adaptamos a lo que decimos al jugador. Un plan de trabajo 15 días antes, trabajar con una plataforma para yo tener ese control de los jugadores. Yo registro todos los días, por la mañana y por la tarde, pero el control de todos los jugadores, todas las jugadoras, todos los chidosos y 21. O sea, yo me dedico todos los días, todos los días, una hora o dos horas, darle feedback a ese jugador, a esa jugadora, que ha entrenado, como ha entrenado, ¿vale? Si tengo algún tipo de lesión, directamente a esa plataforma va al doctor o al fisio, automáticamente me lo comunican ahí, el trabajo físico interactúa con ellos. Entonces, el control que tenemos es súper, súper exhaustivo. Y la salud del fútbol playa nacional y de la selección, ahora mismo, bueno, inmejorable, inmejorable. Sería la pregunta del millón, ¿sabéis qué falta para que se pueda enganchar más fútbol playa? Yo creo que por parte de la Realización Española de Fútbol, se está haciendo todo lo posible. Muchas ayudas, concentraciones, diferentes eventos de selección autonómica, de clubes, de copas, de todo. El problema es que al final también todo se extrapola al tema económico. Muchas veces se extrapola al tema de sponsor, al tema de ayudas. Y si en algunas comunidades sí se ayuda mucho, con sponsor, en ayuntamientos, en empresas privadas, y en otras no. Bueno, si todo el mundo unificase, un poco de criterio, hubiese empresarios o equipos de fútbol profesional, por ejemplo, para así decir, que apostasen Murcia, que el Murcia crease su equipo de fútbol playa. El Tarragona, el Nasti, un poco para así decir, el Barcelona, el Cádiz. A lo mejor se potenciaría un poco más, involucraría más a todos los jugadores, vería más interés. Porque por parte de la Federación se hace todo lo posible, todos los partidos son televisivos, se hace todo lo posible. Pero quizás falte eso más, darle quizás más medios, difundir más, con más televisión, con más prensa. Al ser una modalidad deportiva más desconocida, pues bueno, está costando mucho. A base de trabajo, de trabajo, de trabajo, llegar al éxito, y con el éxito ese poneremos de ruido. A base de trabajo, porque si no va a ser complicado. Bueno, las instalaciones en las cuales nos encontramos aquí son inmejorables. Sinceramente son inmejorables en cuanto tenemos dos terrenos de juego. Con sus vestuarios, con su gimnasio, buena arena, buen cuidado, cerca, a 10 minutos, 5 minutos en autobús, a 10 minutos andando. Inmejorables, la verdad que son inmejorables. Porque también la preocupación que tienen las personas que trabajan en el complejo, en mejorar, eso también hace que nosotros nos sintamos a gusto y nos sintamos cómodos. No es lo mismo llegar a un sitio, sí, muy bien, pero el terreno de juego, bueno, le pase la máquina o no le den importancia a las líneas. Aquí, sin embargo, un cuidado exhaustivo con todo. Mandarines, líneas, terreno de juego, pasar las máquinas todos los días, tanto mañana como tarde. Para nosotros es fundamental. Es como cuando viene un equipo de fútbol a la instalación de fútbol y el césped está muy alto. El césped tendrá que estar corto, tendrá que estar regado. En ese aspecto, en el tema de instalaciones, muy, muy bien. Y luego el complejo aquí, nosotros tenemos aquí una tranquilidad, aire libre, tranquilidad, los jugadores, el fisio. Es muy cercano, para nosotros esto es muy cercano, muy cercano, comida muy bien, situación, empleados. Entonces nosotros aquí están muy, muy cómodos. Y de hecho es la cuarta vez que venimos aquí en cuestión de un año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!